Hola, Jules. Tres millones es mucho por el auto, Dino. Pues es lo que cuesta. Ingram, ¿qué dirá? Pues yo dirijo lo que Ingram dice y dice que con dos basta. Pues tres es el número. Tres es absurdo, por eso no tienes ofertas. Es lo mejor que he conducido desde la Indy. Pero no lo has hecho, Dino. Toby es el único que tiene las llaves. ¿Quieren que me dé vuelta y cubra mis oídos para que yo no lo sepa? ¿Velocidad máxima? 180. 230. 230. En teoría es la velocidad que puede alcanzar. Ah, sé que no le gusta hablar, pero tal vez el señor callado y rudo nos pueda decir algo. Seguro alcanza 230. La máxima en NASCAR son 228. Este auto es más rápido. 8 a.m. Mañana en Shepperton. Si logras acercarte a 230 con ese auto, Ingram la comprará de inmediato. En tres millones. Un millón más o menos. Mejor menos. Adiós, señores. Adiós. ¿2.30? ¿Estás loco? ¿Y qué si no puede hacerlo? Bueno, tal vez tú no, pero yo sí. Yo conduzco. No, ni creas que vas a conducir ese auto. No. 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 ¿Qué creen que están haciendo, eh? ¡Eh! ¡Alto! ¡No! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No eres el dueño del auto! ¡Deja de pasearte en él! Superó la máxima velocidad, 230. ¡234! De acuerdo con esto. Hola. Fue impresionante, hijo. Y ese es un auto magnífico. ¿Y va a costarme tres millones de dólares? Es el precio. 2.7. ¿2.7 millones? ¿En qué estaban pensando? Dino, ya vendimos el auto, ¿o no? Tú no habrías alcanzado esa velocidad, ni en nuestra pista. ¿Crees que eres mejor piloto que yo? Todos saben que él es el mejor. Oye, ya me colmaste la paciencia. ¡Oye! ¡Ya basta! Dino. Puedo vencerte en una pista, en tierra, en asfalto o en donde quieras correr. Oye, eres el mejor. ¿Sí? El profesional, no tienes nada que probarnos. Ya, olvídalo. No. Hay que correr. Si ganas, te doy mi 75% del Mustang. Si pierdes, me das tu 25%. Pues se pone interesante. Sí. Sí. Sí.